muy buenas de youtube estamos por aquí un pequeño vídeo tutorial y les vamos a compartir un troque para el euro 145 es el volvo nh2 ya se la saben archivo ram abren y adentro está el ss documentos euros mod y simplemente hacen esto nada más vale me dice reemplazar porque claro ya lo tengo cerramos esto por aquí nos vamos por acá directamente al videojuego la verdad está bastante básico vamos a testearlo en este mapa de rotas aquí lo tenemos es un volvo nh2 lo activamos no tiene el modo de orden de instalación lo pueden instalar donde ustedes quieran vale vamos aquí a comprar camiones marcas con modificaciones y está en volvo aquí lo tenemos ya listo les va a aparecer así directamente en este tipo de configuración aquí podemos poner la cabina alta o baja aquí tenemos tres chasis de 6 x 2 con eje normal y eje elevable les recomendaría que utilicen el eje elevable por el tema de haberse las cuestas en este caso claro está porque si éste se elevaría pues no tendríamos mucha tracción en motores tenemos cuatro motores 340 380 420 460 caballos de fuerza en transmisiones sólo tenemos estas dos está que dice marchas y ésta pone en marcha con retarde en el interior tenemos que es el original y este es el modificado y simplemente pues como ven agrega estos pequeños bordes están la verdad no están nada mal vamos aquí el interior en volante sólo tenemos uno aquí podemos añadirles antenas antenas por aquí pues le podemos poner un sistema gps ya que el troque en sí no lo trae retrovisores ahí aquí pues ésta ya se la saben en pintura pues prácticamente puede agarrar las de la base o si tienen pueden ponerle ustedes alguna personalizada esto ya es para gustos a mí me gusta estar aquí que se ve más chida vámonos con los nodos vamos a empezar por aquí detrás para que le den un vistazo como se ve vamos a darle aquí aquí va una tabla y acá una escalera y por aquí tenemos esta parte que es como un respiradero o algo así aquí tenemos el clima por acá abajo tenemos lo que son escapes normal así de un solo lado y luego tenemos de los dos lados va aquí atrás tenemos esto que es pintable y normal luego tenemos otro nodo por aquí abajo que son los carteles por default y aquí ya podemos personalizarlo vale así se ve muy chido ahora aquí también tenemos un pequeño nodo de unas lucecitas que por cierto siempre me han gustado estas lucecitas son bien bonitas y como se fijan pues de esta manera le vamos a poner aquí esto que se mire chivo ahí eso me están pegando las palabras salvadoreñas pero bueno no hay bronca en esta cabina también creo que se puede hacer lo mismo lima y solo que aquí añadimos este apartado de aquí pero no hay bronca porque aquí abajo se sigue viendo lo demás va entonces pues ahí compensa una cosa con la otra hubiera sido chido que los retrovisores se pudieran pues cambiar de color y como les digo está bastante básico y sencillo en neumáticos pues prácticamente se pueden poner ustedes los que quieran deseen tienen algún mod pues lo pueden poner en este caso pues el troque sigue conservándose muy 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 bien viejones miren la verdad está chido con esta radio aquí se ve bastante chido como vuelvo les repito es un troque bastante sencillo pero gusta gusta bastante así que yo les dejo en la descripción el link para que se lo puedan descargar no se olviden si les ha gustado pueden apoyarlo con un pedazo de like compartirlo suscribiros si no están suscritos y nos vemos en un próximo video tutorial adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!